Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.oy Y en esta oportunidad, la doctora Adriana Álvarez, directora técnica del residencial Palas Atenea Espósitos, nos habla sobre infecciones respiratorias. En este clima que estamos viviendo tan cambiante durante el día, que tenemos temperaturas de invierno y de verano durante un mismo día, estamos viendo que las infecciones respiratorias están aumentando casi tanto como en el invierno. Estamos viendo muchas infecciones virales. En este momento vemos cuadros respiratorios virales simples, muchos de ellos, como son, por ejemplo, gripe, influenza, para influenza, COVID, que en este momento el COVID lo estamos viendo mucho, estamos viendo cuadros respiratorios dados por dolor de garganta, resfrío, tos, la tos puede ser seca, puede ser con flemas, con espectoración, puede haber fiebre, puede no haber fiebre, cuadros muy característicos y cuadros muy atípicos. Con fiebre, sin fiebre, con gargantas rojas, sin gargantas rojas, con lesiones de piel, sin lesiones de piel. Eso es lo que estamos viendo hoy. Muy diferente a lo que se han visto en otros años. El lactante y el adulto mayor son los dos que tienen más dificultad para mantener el calor corporal. Entonces, lo que hay que tratar es, son los dos extremos de la vida que tienen que tener un lugar, un habitáculo que tenga una temperatura siempre constante. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los aires acondicionados, con las calefacciones, o sea, tanto donde hay lactantes como donde hay gerontes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro que debemos, o sea, que hacemos como prevención, es continuar usando el tapabocas. Es una manera de cuidarnos, de cuidarnos y de mantener a los adultos mayores, a salvo por lo menos de este tipo de virus que, bueno, que vinieron para quedarse.